Hola, soy Alicia Cañellas y te doy la bienvenida al MOOC Uso Educativo de la Narración Digital del INTEF. Como ya te avanzábamos en el vídeo de presentación del curso y como podrás ir viendo a lo largo de este, la narración digital es una herramienta educativa que puedes integrar a tu desempeño como docente ya que, bien utilizada, resulta muy efectiva y beneficiosa, tanto para ti como para tus alumnos en ciertos procesos de aprendizaje. Pero empecemos por el principio. Internet y el uso de herramientas digitales hace ya tiempo que han cambiado el modo en el que los usuarios interactúan con la información. Ya no solo somos consumidores de información, sino que también somos prosumidores, es decir, productores de información. Actualmente podemos elaborar contenidos e historias de todo tipo para compartirlos en la comunidad a través de distintos canales y redes sociales. Para poder producir estos contenidos e historias, tenemos a nuestra disposición muchas herramientas tecnológicas online, bastante sencillas e intuitivas, que nos permiten integrar recursos multimedia, tanto imágenes como vídeos, audios, locuciones, etc. a nuestras narraciones, lo que las convierte en narraciones digitales o digital storytelling. En definitiva, un tipo de narración mucho más enriquecida, abierta y flexible que la narrativa tradicional, ya que posibilita, además, diferentes estructuras y grados de interacción posible. Todo esto hace que las narraciones digitales posean un mayor impacto sensorial y emocional, con alto valor a nivel expresivo y también comunicativo, lo que las hace, como anunciábamos, muy adecuadas para su uso educativo en el aula. En nuestro caso, como docentes, podemos utilizar la narración digital en el aula desde una doble vertiente. Uno, aplicarla en clase, elaborando nuestras propias creaciones para, por ejemplo, presentar de una forma motivadora y diferente ciertos contenidos, ya sean conocimientos, procesos o actividades a tus alumnos. O bien, aplicarla como recurso metodológico, en el que sean tus propios alumnos los que creen sus propias narraciones digitales, en torno a un tema, a una experiencia, a un proyecto en el aula, a una reflexión, permitiéndoles de esta manera que reflexionen sobre su propio proceso formativo y, además, consoliden de manera más efectiva sus aprendizajes. En ambos casos, como verás a lo largo del curso, la narración digital supone, sin duda, un recurso de gran valor al servicio de la educación. Como docentes, antes de solicitar que nuestros alumnos pongan en práctica, por ejemplo, una determinada metodología, es recomendable que nosotros mismos la vivamos y experimentemos previamente en primera persona. Este MOOC te brinda dicha oportunidad. Con su realización podrás adquirir una serie de competencias, habilidades y conocimientos en torno a la narración digital como recurso educativo, que serán extrapolables a lo que podrán adquirir tus alumnos si una vez realizado el MOOC, pones en práctica la utilización de este recurso en tus clases. Así pues, aparte de los objetivos iniciales ligados al conocimiento inicial de la plataforma de estudio y a la metodología del curso en sí, entrando ya en materia, es decir, en relación directa al uso educativo de la narración digital, los objetivos de esta primera unidad son los siguientes. Conocer los aspectos clave sobre propiedad intelectual y Creative Commons para aplicarlos a futuras narraciones digitales. Definir qué es la narración digital y sus principales características. Y también realizar una primera reflexión sobre la relevancia de su uso en el ámbito educativo. Bien, pues espero que disfrutes con este MOOC. A continuación de este vídeo, consulta los objetivos específicos de esta unidad y realiza las tareas iniciales que te planteamos. El primer paso será crear tu portfolio digital para este curso y presentarte al resto de compañeros. Sigue para ello las indicaciones y recursos que te indicamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.